¡Suscríbete al canal! Soy soldado, patriota y valiente, que es la tierra de la libertad. El desfile militar por la conmemoración del 148 aniversario de la gesta revolucionaria de 1871 y Día del Ejército, volvió a las calles de la ciudad, 12 años después de la última actividad pública que realizara el Ministerio de la Defensa Nacional. Con un recorrido el cual inició en el monumento del Papa Juan Pablo II en la Avenida de las Américas, miles de efectivos de las fuerzas de tierra, aire y mar desfilaron hasta concluir en el Campo Marte en la zona 5 capitalina. Autoridades del Ministerio de la Defensa Nacional por medio de su portavoz Oscar Pérez, confirmó que solo un pequeño porcentaje del personal militar que tiene el Ejército participó de las actividades. Personas que acudieron al encuentro de las Fuerzas Armadas admiraron la gallardía de cada efectivo, que portando su uniforme militar engalanó el recorrido de más de tres horas. La Brigada de Paracaidistas y las Fuerzas Especiales Caibil fueron de las más aplaudidas por el público presente. Para el desfile de este año se contó con la participación de un grupo de socorristas de bomberos municipales y un contingente de la Subdirección General de Análisis e Investigación Antinarcótica de la Policía Nacional Civil.